¿Y qué fecha va a ser la realización? La fecha del evento va a ser la noche del sábado 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Va a ser en el salón, el Rincón del Río, y vamos a tener algunos artistas, como es Marcelo Lalvay, Marcelino Bermeo, el dúo Gala Internacional y la centenaria banda de músicos de Girón. Bueno, este dúo Gala Internacional viene desde Loja. Exacto, desde Loja nos va a acompañar este dúo. Y también tengo entendido que es el Grupo de Música del Recuerdo Urbana desde la Ciudad de Cuenca. Sí, el Grupo Urbana. Esta programación es de índole benéfico y las personas que están involucradas, las instituciones, los artistas, también son, todo es una colaboración. No se está invirtiendo mayor cosa que digamos, Jennifer. No, sí, eso sí quiero agradecer mucho porque la mayoría, la mayor parte del evento lo estamos sacando adelante con el apoyo de todas las personas. Y también gracias a usted porque también vamos a tener la transmisión en vivo a través de Girón TV, Chavero TV, también va a ser transmitido por achiras.net y también por Radio Armonía 100.1. Ya, esto reiteramos desde el día sábado 6 de diciembre a partir de las 8 de la noche. En punto la transmisión, Jenny. Sí, vamos a ser muy puntuales esta noche. Ahora, las personas, ¿cómo va a ser la dinámica de esta programación? ¿Qué es lo que se va a desarrollar durante esta noche? Sí, el principal atractivo de esta noche va a ser la presencia de las exreinas, que hasta el momento tenemos confirmado a 10 de nuestras exreinas. Ellas nos van a acompañar esta noche y van a ser quienes motiven a todos ustedes para que nos ayuden con sus donaciones. Y, pero, supón, entran las personas al local y quienes quieran participar desde sus tazas. ¿Cómo van a poderlo hacer? Claro, hemos pensado en todo. Si ustedes quieren colaborarnos, pueden asistir al evento. El costo de la entrada será de 5 dólares. O si es que usted no puede asistir por A o B razones o se encuentra lejos de este lugar, lejos de Girón, lo puede llamar al teléfono que ya les daremos a conocer para que hagan sus respectivas donaciones o por medio de internet de igual manera. Ya. Las personas que no están presentes, van a haber 5 líneas habilitadas más o menos telefónicas, ¿no? Sí. Para esa noche. Sí, ya estamos en esto consiguiendo los números de los celulares y el teléfono de rincón, el cual ya les vamos a dar a conocer. Ya. Ahora, el evento, ¿hasta qué hora se desarrollará, Jennifer? Sí, la transmisión se tiene planeado desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. El remate, si podríamos decir, 11 de la noche será una verdadera fiesta con la centenaria banda de músicos. Claro, nuestra centenaria banda de músicos nos va a acompañar, entonces va a haber un baile. Bueno, y hay algunas festividades en las cuales la población, pues, gusta, disfruta mucho en un ambiente cerrado y con la música de banda. Hemos podido observar, es todo una locura esto. Sí, exacto. Ahora, también es una fiesta las personas de gala de traje formal. Sí, eso sí, reiterales de invitación, el costo es de 5 dólares y con traje formal. Bueno, en los próximos días estaremos dándoles mayores detalles de esta programación que está organizando la reina de Girón, Jennifer Patiño, la Teletón Reinas de Girón, denominado Tu Ayuda, Me Ayuda. Reiteramos que los fondos a recaudarse irán en beneficio directo de la Casa del Adulto Mayor y de la Unidad Educativa Especial del Cantón Girón. Jennifer, sus palabras finales. Sí, muchas gracias a todos. Y de igual manera, reitero la invitación a todos ustedes para que asistan a esta noche o si no, que desde sus casas, desde la comunidad de su hogar, hagan sus donaciones y nos colaboren, ya que todo lo que se recaude esta noche va a ser para la Unidad Educativa Especial Girón y para la Casa del Adulto Mayor. Muchas gracias. Bueno, y también debemos agradecer a algunas firmas comerciales que desde ya se están sumando para esta actividad. Son varias firmas comerciales que nosotros estaremos en su debido momento dándoles a conocer y que desde ya estamos agradeciendo por esta forma de apoyar a la programación y por ende también a hacer publicidad de los servicios que prestan aquí en el Cantón Girón. El agradecimiento a las firmas comerciales también que ya se están sumando y si usted también desea sumarse, pues haga contacto con la Reina de Girón que todos estos fondos, absolutamente todos estos fondos, serán destinados a una ayuda social, a ayuda benéfica. Gracias, volvemos nosotros después de un instante. Gracias. 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 Gracias.